Ahora nos vamos a la alcaldía Coyoacán. Un hombre amenazó a su pareja sentimental con un rifle durante las fiestas patrias. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al domicilio ubicado en la colonia El Rosedal por un reporte de violencia familiar. Al llegar una mujer de 45 años les informó que momentos antes había sido agredida física y verbalmente por su pareja, quien la amenazó con un arma de fuego. Los agentes realizaron una revisión preventiva y encontraron un arma para la cual el agresor no tenía permiso de posesión. Por este motivo el hombre de 40 años fue detenido y junto con el rifle puesto a disposición del Ministerio Público donde se va a definir su situación jurídica.